Con 70 votos a favor, 15 en contra y 14 abstenciones fue aprobada la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, con la que inhibe la participación de opositores a optar a un cargo público. Cuando lee los delitos que comprometen la paz, la sanción dice que es de dos a seis años de prisión. Son realmente delitos. No han querido entender que la acción es delincuente. El que se ponga a alguien a decir que venga la intervención, el que se ponga a alguien a decir que eso es un delito contra la Constitución, es un delito por traición, es un delito contra y si se ponen a hacer, ¿cómo se llaman? Cualquier cosa de esos, tranques de la muerte y todo eso, ese terrorismo. O no es atentar contra la Constitución, querer alterar el orden institucional y constitucional, pidiendo financiamientos extranjeros e intervenciones extranjeros en los asuntos internos, condenados en el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Dicha ley es una aberración a los derechos humanos, así la calificó el diputado opositor Maximino Rodríguez. Es una aberración jurídica, simple y llanamente la prepotencia, el fanatismo, les corroe la inteligencia a los proponentes de esta iniciativa o el servilismo. El contenido de la ley tiene aspectos que son positivos para una nación, en el sentido que nosotros no podemos votar por una persona que ha sido terrorista, que ha promovido golpes de Estado, eso aparece en la legislación de muchas naciones, esa es la parte positiva. Pero ¿cuál es la parte negativa? Que sentimos que se va a coartar para muchas personas la libertad de poder ejercer y tener su derecho a participar como candidato en elecciones populares. Dicha ley consiste en que los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado que alteren al orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular. Noticias 12, Darlen Tellez.